Este es Villavicencio S1, patrimonio biológico, mire este, este cocodrilo. Bueno, ha sido una gran experiencia y oportunidad para nosotros los educadores y para todos los niños, porque gracias a Más Capaz se dio la oportunidad de realizar un diplomado de Cátedra Meta, en la cual participamos cuatro municipios, cuyo objetivo era capacitarnos para ya crear como tal la Cátedra Meta. Niños, vamos a hablar de la fauna. Necesito que me nombren tres animales propios de nuestra región. ¿Quién dijo yo? Yo. La rama. Listo. Rectiles. ¿A quién hubo visto una área de la cultura de allá? ¡Iguanas! 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 Inicialmente nosotros recibimos una capacitación que fue ahí en la biblioteca de San Juan de Arama. Entonces vinieron diversos docentes desde Villavicencio acá, nos traían información y entre todos nosotros construíamos ese nuevo conocimiento que estaba allí. Y entonces comenzamos como a ir construyendo toda esa historia de lo que fue San Juan de Arama en su época. Desde los inicios, cómo llegaron, quiénes sabían, cómo se fue como poblando todo. Culminamos ese diplomado de Cátedra Meta y de todo eso se obtuvieron estas cartillas que están aquí. Estas cartillas no solamente van, digamos, desde primaria, sino que es primaria y secundaria. Entonces se enseña lo que es la cultura, lo que es la historia, gastronomía. Se muestran imágenes de lugares que ellos conocen, se habla de lugares que ellos conocen, entonces eso como que los motiva. ¡Ay, este pájaro yo lo he visto, yo he ido a este municipio, yo he comido de esto, yo he visto esto! Entonces eso como que de entrada hay una motivación para seguir conociendo. La mayoría de materiales son creados de otro departamento, hasta de otro país. En cambio cuando ya es algo propio, eso ha permitido como que nos apropiamos más de nuestro territorio y así lo conozcamos y lo queremos mucho más. Entonces creo que ha sido un material idóneo, del cual podemos aprovechar y como que enganchar al estudiante a que conozca. Eso hace que esa identidad sea más fuerte y que lo motive más a hablar de las maravillas que hay en nuestra región. También participamos en una actividad que se ha hecho, se hace cada año. Es una actividad que se llama Conoce tu territorio, mediante la cual se hacía en la actividad y se entregaban camping a los estudiantes como con el fin de que tuvieran como que un elemento para salir a conocer más nuestro territorio, la parte de fauna, la parte de fuera. Entonces creo que fue una gran oportunidad para mí como docente, que soy de hoy, otro departamento, conocer el territorio y poder hablar de propiedad de él. En este punto en que estamos ubicados nosotros, se encuentran tres regiones. La región de los Llanos, la región de los Andes y los bosques de la Amazonía. Ellos al estar ubicados en esta zona especial, hacen parte de la MEN, que es el área de manejo especial de la Macarena. De los cuales en el centro está conformado por parques nacionales y alrededor áreas de manejo integrado para proteger los bosques y así darle un buen uso al territorio. Cuando se hablaba de Meta, se hablaba de violencia. Pero hoy, gracias a este tipo de proyectos nos hacen ver que el Meta es mucho más que eso, que hablamos de fauna, hablamos de flora, hablamos de turismo, que la parte de violencia ya terminó. Estamos en otro ciclo de conocer el territorio y enamorarnos más de él, porque esto es un paraíso. Muy agradecido por esta oportunidad que se nos ha dado, por la dedicación, por unificar todo ese tipo de conocimiento de los docentes, para crear una cátedra como Cátedra Meta, que creo que es el único departamento que tiene su cátedra. Y es algo que motiva demasiado, porque tenemos mucho para aprender, mucho para dar a conocer. De verdad que sí que muchas gracias. ¡Ay, niña muda! ¡La madriera de la pobreza se ofana! ¡Con su labura! ¡Nagas el alma de quien es el sueño!